Hola gente, les quería contarles que estoy muy pero re muy enojada Este video no va a ser nada pero nada similar a los que estamos acostumbrados Este será un video informativo Hace aproximadamente unos días un usuario llamado Peruchina Entertainment Se filtró un video de él donde maltrataba a su gato Y no solo eso, también encontraron otro video donde maltrataba a un gatito bebé tirándolo al inodoro Y si no me creen que el video sea real, ahora les voy a mostrar una imagen que he hecho para que vean una parte del video Esta es una de los videos, este es el video donde maltrata a su gato La del gato del inodoro no lo tengo Y la verdad es que en la descripción les voy a dejar un enlace para que vean el video original Y no sé si todavía tengo el video del gato del inodoro Pero por ahí en el primer comentario voy a dejar el video del gato Para que, ojo, estamos todos en contra del maltrato al animal ¡Suscríbete al canal!